Hola a todos, mi nombre es Fabio Araujo y en este video les quiero hablar de un tema del cual ya hablé en mis shorts, pero no puede ser profundizado en un minuto. En este video vamos a hablar de los pros y contras a la hora de aprender a tocar el violín. Ok, para arrancar empezaremos con los pros. Y para mí el pro número uno de aprender a tocar el violín es el alto nivel musical que te aporta aprender este instrumento. Y esto lo debemos a dos motivos. El alto nivel de complejidad de este instrumento y lo segundo sería que es un instrumento que solo se puede aprender a tocar bien a través de la técnica clásica. La que será la responsable de darnos esta amplia comprensión sobre la música. Imagínense un instrumento que solo puede sonar bien si practicamos todos los días, varias horas al día. Eventualmente esto va a impactar de manera super positiva a nuestro nivel musical, entrenando nuestro oído al máximo y llevando nuestra técnica siempre al límite, ya que menos del límite no nos será posible tocar este instrumento. El segundo pro que encuentro es el del tamaño. Es un instrumento super pequeño y super fácil de transportar, no pesa absolutamente nada y cabe en cualquier parte. Esto ofrece una super ventaja a la hora, por ejemplo, de viajar con él, a diferencia de otros instrumentos como el piano, el violonchelo o la batería, que transportarlo se vuelve una tremenda odisea. El tercer pro que encuentro es la versatilidad del violín en cuanto a interpretar canciones en él. Es un instrumento en el cual se puede interpretar de todo, desde jazz, blues, gypsy jazz, bossa nova, música latinoamericana, tango, pop y hasta reggaetón. Esta ventaja viene en parte del ser un instrumento melódico, esto permite que podamos interpretar las diferentes melodías sin muchas complicaciones. Personalmente, después de 16 años tocando el violín, puedo decir con seguridad que no hay estilo musical que no se pueda interpretar en él. Lo único que nos podría llegar a frenar serían los estilos que no suenan tan bien en el violín. El cuarto pro del violín es la alta disponibilidad de repertorio escrito para él. El violín es un instrumento estrella por excelencia y los grandes compositores lo tuvieron como primera opción para escribirle muchísimas obras. Si tocas violín en una orquesta, te aseguro que siempre vas a tener melodías súper interesantes para interpretar. Ok, si llegaste hasta acá probablemente ya estés maravillado con los grandes beneficios musicales que te aporta estudiar el violín. Pero es mi deber hacerte conocer también el lado oscuro de dedicarte a este instrumento para que puedas tener el espectro completo y así decidir finalmente si vas a dedicarle o no tu vida a aprender este instrumento. Empecemos con los contras y el contra número uno es la disponibilidad de este instrumento. Pero muchos de ustedes me van a decir, pero yo busco en Amazon y me aparecen muchísimos violines. Bueno, lamento decirles que comprar un violín, sobre todo si te vas a dedicar a él, no funciona tan fácil. Primero que debemos saber es que un violín de buena calidad, que realmente te proporcione un buen sonido, que esté construido de tal forma de que te ayude a tocarlo y no lo contrario, es difícil de conseguir y esto lo debemos a que el mejor violín para vos es el que mejor te suene a vos. Por lo tanto, debemos probar varios antes de comprar el que mejor vaya con nosotros. Otro factor importante a tener en cuenta es el costo. Debemos estar preparados para pagar un alto precio por un buen violín, ya que este instrumento no es un instrumento barato y mantenerlo tampoco es barato, ya que el juego de cuerdas generalmente es mucho más caro de lo que sería, por ejemplo, el juego de cuerdas de una guitarra. De igual manera, cuando vayamos a iniciar, podemos obviar todos estos pasos y comprarnos un violín básico para empezar y ya a medida que pasa el tiempo, si decidimos que esto es lo nuestro, vamos invirtiendo en instrumentos mejores y mejores hasta eventualmente comprar uno con el cual estaremos toda la vida. El siguiente contra que le encuentro es la alta competitividad en el mundo del violín y esto ya empieza a impactar no solo en el ámbito estudiantil, sino también en el ámbito laboral. Postularte para una beca o audicionar para una orquesta, que generalmente es la primera opción laboral de un violinista, va a ser el triple o difícil para vos de lo que se hará para un chelista o un violista. Ya que si bien suelen haber más vacantes para violín que para otros instrumentos, el número de postulantes también suele ser mayor. Y al tener un mayor número de postulantes, mayor el requerimiento técnico que necesitas para poder ganarles a todos. También el ámbito de música clásica suele ser muy demandante y hasta a veces cruel, forzándote muchas veces a perseguir estándares de excelencia ficticios que pueden llevarte a ponerte encima muchísima presión. Obviamente cada uno puede buscar su manera de encontrar la rentabilidad laboral. Por ejemplo, puedes enseñar, abrir un conservatorio, crear una banda, tocar en eventos. Siempre que uno es lo suficientemente inteligente usando sus conocimientos, puedes salir adelante sin problemas. Como sabrán, no todo en la vida es color de rosa. Cualquier cosa que hagamos tendrá sus pros y sus contras. Y al final, siempre y cuando hagamos lo que nos haga felices, estaremos en el camino correcto. Gracias por llegar hasta acá, suscríbete a mi canal para más contenido de música. Nos vemos en el próximo video.